Que es la que hay, Corillo Le saluda su amigo el Val Toja Y usted sabe, el Val, el fanático que más sabe de lucha libre Val, el luchador frustrado, Corillo Y estamos en otro maldito episodio Del mejor programa en las redes sociales En cuanto a lucha libre se refiere Al Jard de la Lona, Corillo Y hoy tenemos un invitado muy especial No, vamos a estarle trayendo a los invitados Esos trililí que tú invitas para allá para su programa Tenemos a una verdadera leyenda Al hombre que nos puso a pejear Durante los 7 años que estuvimos en la Inter No, nos vamos a grabar en 4 como ustedes Para no vacilar En 7 nos graduamos, papi Y estuvimos todos esos años vacilando Con el invitado de hoy Y es nada más y nada menos Que Ismaelito, de la banda El Carete Corillo, saludos a Ismael Saludos, mi hermano Saludos, saludos Con mucho vacilamos Mucho vacilamos Y bueno, tremendos tiempos, brother Un bachillerato de 7 años Papi, ya tú sabes El mejor bachillerato de todo Pero lo tenemos Que eso es lo importante Nosotros lo terminamos Corillo, y tenemos aquí también Como siempre En todos los episodios de Talhats de la Lona A Fifi07 Gaming Y así, Jodríguez Saludos, Raíl Corillo Corillo, que es la que hay El episodio de hoy Es auspiciado por Monte Carlo Coño La pizzería La mejor pizzería que tú Era duro Estaba muy duro Es verdad, es verdad O sea, era Por chill Y por chill también Ya lo pizzería Tremendo, tremendo Con tortuga Vamos el tortuga En Florida Saludos al tortuga También por allá Pues nada, Corillo Hoy el episodio De Talhats de la Lona Ya usted sabe Auspiciado por Monte Carlo Con nuestro pana Ismael aquí De la banda El Garete Corillo Ismael es uno de los tipos Más fanáticos Que usted puede conocer Dentro de la farándula En cuanto a la lucha libre Ese jefiere Un hombre Que de verdad La ha seguido Desde chamaquito Hasta luchador Fuerte hombre Más nada le voy a decir Este hombre sí que Se la ha vivido De verdad Ya pueden ver Su cuarto ahí De colección Valios títulos Ismael Hace cuántos años Eres fanático De la lucha Pues mira Yo tengo Ahora mismo Un par de añitos Tengo cuarenta y pico Cuarenta y pico altos Entonces No diga No diga Yo empecé a ver Lucha libre Mano Yo empecé a ver Lucha libre En 1986 De 85 86 Aniversario Aniversario 86 Fue el que Que estaba Boris Sur Vino Barry Windham Vinieron un montón De gente Y el panita mío Fue solo O sea El papá lo llevó A la lucha libre Y me dejó a mí Y yo Mano O sea era la primera Como que era la primera Lucha que iba a ir Y yo vi El aniversario Después de ahí Que no fui Como que me quedé Mordido Y ahí Fui como 25 más Que no fue Y yo Hasta que Hicimos un consorcio Después Y íbamos a todos Íbamos a todos juntos Víctor Víctor Mi pana Víctor Cajión Que ese no se pierda Bueno Imagínate En 1989 Cuando estaba Hugo Tirando las lluvias Era aniversario 89 En el gran Víctor Y nosotros fuimos Para allá Como es Mi mamá me llegó Para allá Y cuando llegamos No había nadie Acuérdate que no había Heddy No había cosas En aquellos tiempos Exacto El mundo Estaba cancelado 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 Pero la paz Es increíble El viaje ese Con todas las lluvias Y las vienes Y todo Y mami Pero mira Ustedes están locos Y para allá Con este revólito Y eso nos llevó Estaba loca Y la vida Me la quiero Mira papi Y contra quién Estaba luchando Carlos Colón En ese aniversario 89 En 89 Tú sabes La lucha que yo quería ver Que era la La que nos llevó A ese aniversario Era Se iba a enfrentar Zeus A Dula de Buchen El de Friday El de Friday El de Friday El de Friday Ese mismo Que murió no hace mucho Que murió no hace mucho Hace poco Si él murió hace poco Entonces lo trajeron Para ese aniversario Y luchó contra La Dula de Buchen Y nunca habían visto A Tony Lucha Nada más aquí Más después Le echan ese monstruo Y chacho Nosotros locos Por ver esa lucha Y más Por esa lucha Porque fuimos Dígalo Pero me imagino Que Zeus ganó ¿Verdad? La estrella Que venía de afuera El doble descualificación Se entraron a puños Afuera Ya tú sabes Con el tenedor Con el tenedor El tenedor Debajo de la tetilla Dula Le daban un puño Se metía a otro Dula le dio De una descualificación Y se quedó Le hizo Le hizo otra seta En la cabeza Pero con el tenedor Por lo menos Nos bajaron A Dula De la cima Por verdad Que Dula Era la bestia Antes No había para nadie Todavía está Nivel Super Super Dula Nunca va a bajar De ahí Nosotros Gracias a Dios Nunca vimos A Dula Como que Lo usaran Para perder Nunca lo vimos así Se retiró Buen tiempo Mano Todavía podía Seguir Luchando Bien No hizo El ridículo Nunca Es lo importante Así es que se debe Que se debe Que tirar Al uno Exacto Pues nada Corillo Hoy el tema Hoy el tema de Alja de la lona Es nada más y nada menos Que el Mont Rushmore De la WWE Este temita Lo teníamos No lo habíamos tirado Pero esperamos A tener A nuestro Pan Ismael Hoy Para que Él dijera Sus cuatro Candidatos Al Mont Rushmore Así que Esto es fácil Sencillo Usted me conoce A mi Corillo Yo me voy A tirar Rapidito Primero Que nadie Al charco Para que Después Los muchachos Sumpa Sumpa Así que Usted sabe Que los míos Son fácil A ver Esos No Rushmore Son cuatro Presidentes ¿Verdad? Pues vamos A sumarle Las mejores Cuatro Super Estrellas En la historia De la WWE Para cada uno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Papi Esto es Sin orden Ninguno El Undertaker El Undertaker Usted sabe Tiene que estar ahí El hombre Que cargó Heser Mania Durante Veintiún Años Consecutivos Para venir A perder Con mi Máquina En aquel Momento Todo el Problema Pero no Importa Un hombre Que solamente Fue campeón Siete veces Pero su legado Trasciende Todo En verdad En la WWE Sus espectaculares Entradas Un hombre Que en verdad Él era la cara De Heser Mania O sea Decían que John Michael Era Mr. Heser Mania Pero usted Está equivocado Mr. Heser Mania Es el Undertaker Y lo demostró Durante muchos años Otro más Que está ahí En mi Mom Rushmore Aunque No me gusta Mencionarlo Porque le costó La cajera El último aliento A mi luchador Favorito A mi máquina A la serpiente Que ha acabado Steve Austin The Rock The Rock Tiene que estar ahí Porque no solamente Es el más grande Hablador de mierda En el micrófono En la historia De la WWE Sino que Vamos a batir Vamos a batir Sino que Sino que Es un hombre Que Lo ha hecho todo Papi Es The Rock Es Hollywood Es un hombre Que ahora mismo Vuelve Con la edad Que tiene Y ese estadio Se va a caer Patas arriba Y a la vez Empieza a coger Y que Eso se va a caer Porque es The Rock Mi gente El otro Que tengo ahí El Nature Boy Rick Flair Después de analizarlo Bien Tuve que sacar Las hojas Y poner Las Nature Boy Rick Flair ¿Por qué Tuve que poner Las Nature Boy? Mire Diamond Salve Forever baby 16 veces Campeón mundial Un récord Que no se ha podido Comper hasta el sol De hoy Mire Brilló En AWA En NWA En WWF En WCW En cualquier lugar Que este individuo Se paró Fue la super pendeja El Nature Boy Rick Flair Era Era Increíble Y fue Y fue Y fue manejado Por mi amigo Barrabá No Va a ser manejado Por el otro Y el último El último Integrante Del supuesto Stone Cold Steve Austin El que para mi opinión Es el más grande Luchador De todos los tiempos Así que Por eso no hay mucho Que explicarlo Eso son Así que Quiero escucharlos De Ismael Ismael ¿Cuáles son los cuatro Tuvios? Bueno Vas un bar Vas un bar Tú sacaste Jorjogan Brother Jorjogan Jorjogan Como que Es como Con casi WWE Es el papa Es el papa Si estamos sacando Como tal El Mon Rushmore De WWE Como tal A WWF Este Yo creo que Vamos a empezar Por Jorjogan Porque Jorjogan Para mi No era el mejor Luchador Pero si el Mon Rushmore De eso La lucha libre Y la WWE Yo creo que Estuvo en los brazos De Jorjogan Por mucho Mucho tiempo Yo creo que Desde antes De Rezalmania 1 Ese hijo De la gran Cargo Eso como Hasta la Diez Yo creo La cargo Y creo Y creo que Solamente Por eso Pues creo Que debería Estar en el Mon Rushmore Porque cuando La WWE Como que le dio Otra cara A la lucha libre Cuando él Estaba Él Cuando estaba En la WWE Luchando Y cogiendo Puebla De Nick Bob Winkle Allá Cuando la WWE Los jaló Y hizo como Que esa figura Trascendió Como porque Los otros días Estábamos hablando Tú y yo Que no tenía Que ser Que te gustara La lucha libre Para tú saber Quién era O'Logan Todo el mundo Sabía quién era A nivel mundial Y todo el mundo Sabía quién era Entonces Para mí Aunque no No era fanático A él Pues O'Logan Para mí Tiene que ser Uno de ellos Que esté en ese Mon Rushmore Entonces Para mí Segundo Pues Su contraparte Ric Flair Que no estuvo En la WWE En esos tiempos Que él cargó La lucha libre En cuanto En cuanto a Lo que es Este Películas Anuncios Este En todo En todo lo que tenía Que ver con lucha libre Era O'Logan En cuanto a la visión Pero en cuanto era Al ras de la lona Era el señor Ric Flair Toda su Toda la fama Que Ric Flair Tiene Al igual que O'Logan No es porque Él hizo Anuncio No es porque Él hizo Aquello No es porque Eso Es porque Ese tipo Se tiraba Toda la noche Una hora De lucha libre Con cualquier Luchador Lo hacía lucir Como un veterano De la visión Muy bien dicho Muy bien dicho Era ahora Y no era ahora Como ahora Que está Hay tres federaciones Estamos hablando Cuando eran los territorios Que estaba La AWA La UWF La La World Class De hecho Estaban un montón De federaciones Y ese tipo Iba a cada una de ellas Y hacía lucir Bueno Hasta en República Dominicana Hace poco Con la muerte Y él siempre Él no tenía La fama Que tenía Jorjovan En cuanto a su A su Lo que era él Pero Riffler Era lucha libre Pura Nosotros los fanáticos Vemos a Riffler Como que era Un luchador verdadero El Guille Bueno Yo todavía Todavía es la hora Que yo no he visto Una facción Que se parezca A los Ford Horseman No ha habido O sea Viviendo Que la UWF Era como Unos gangueros O sea No eran con esa Categoría Dx Dx Con Michael E. Triple A Dx No no Trataron de hacerlo Trataron de hacerlo Con Evo Ruchon Pero no pudieron tampoco No fue lo mismo No fue lo mismo No no pudieron Tenían esa categoría Que tenían esa Porque esa gente Cuando eran los Ford Antony Blanchard Oli Anderson Ann Anderson Rick Flair Y J.J. Dillon J.J. Dillon Papi Esos tipos eran así Esos tipos eran así O sea Lo que ellos eran Eso era lo que Lo que ellos vendían Era lo que era de verdad Eran unos rojos Eran unos rojos Y hay que mencionar A la J.Flair Que él es una de las partes Involucradas En la creación Del campeonato universal De la Capital Sport O sea Hasta ese nivel Tú sabes No pero como te digo Al Sol Hogan Ser un tipo Que llevó la WWE En sus hombros Tanto tiempo Pues yo lo pongo El Man Rush Run Pero J.Flair No estuvo ahí Hasta que el 1993 Que viene a ganar El 93 Fue ganar el Rumble El 93 Ganó el Rumble 92 92 92 92 Imagínate Imagínate como ese tipo estaba De O sea Es como en aquel tiempo Como lo que había A la Cable TV Nosotros Yo veía a J.Flair Y todo el mundo Era fanático A J.Flair Y entonces No mucha gente Veía en WWE Entonces yo veía a J.Flair Y todo el mundo Con J.Flair Y yo vi un mordido Yo como que Mano en verdad Usted está con ese tipo Que solamente hace Tres movidas Y este tipo Que se tiene No Y tener tres movidas No es malo Después que la hagas Bien como J.Flair Vas a tener Toda una vida ganada ¿Viste? Pregúntale a John Cena Pero volvemos a ver John Cena John Cena Poquito a poquito Con sus luchas Con AJ Styles Y con otros Sí, sí Con Edge Con Edge John Michael John Michael Llegó Llegó a seis movidas A seis movidas Con John Michael Con John Michael A seis A mí J.Flair J.Flair Es lo que es Pura lucha libre Aunque no fue Todo el tiempo Dolio Luis Pero tiene que estar ahí Porque si se habla De lucha libre J.Flair Es lucha libre Como tal Entonces Tercero Ya Tercero es Tom Cole Tom Cole Es la Es la La cara de la Atitud Era Entonces Algunos ponen a The Rock Y sé que The Rock Está increíble Pero The Rock Como que Su ascenso fue tan rápido Y su historia fue tan Todo de momento Fue tan Como que La evolución Él llegó en la evolución De la lucha libre O sea Cuando estaba para La atitud Era Entonces como él Él cogió ese Como que se montó En la ola Y fue grande Rápido ¿Entiendes? Que no es como los otros luchadores Que nosotros vimos Jendose las bolas Un jato por ahí Exacto Siendo un bacalao Un cogepela Pero es que es bueno Papi Que es bueno Es bueno O sea The Rock Mira si lo comparamos The Rock es como Bad Bunny ¿Para qué se va a tener ¿Para qué se va a tener Que joder 20 años Haciendo música Papi 4 o 5 años Y ahora Para Simi Me quedo con esto ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es eso? Llegó rapidísimo No es que es verdad Es que es verdad The Rock está cabrón The Rock está cabrón ¿Sabes? The Rock cogió Lo que ¿Sabes? Bueno Para tú poder ser La contraparte De Stone Cold En aquellos tiempos Tenías que estar Exacto Exacto Tenía que estar duro Porque Stone Cold Era un aura Tan grande Que para Contra Bueno Tres Reser Menia Hicieron esa gente Exacto Díselo otra vez Díselo a este incrédulo Que está ahí Díselo otra vez Crezca Pero entonces Yo no pondría a los dos Yo pondría a uno Y pondría a Stone Cold Porque pues Stone Cold Lo vi yo En ese momento En ICW Cuando él empezó A Stone Cold Class Que tenía el pelo largo Como que Y que era Stone Cold Están en Steve Están en Steve Austin Están en Steve Austin Están en Steve Austin Están en Steve Austin En aquel tiempo Pues él como que Se la vio Y nunca le daban Esa oportunidad Fue campeón de Estados Unidos En WCW Un montón de tiempo De la televisión Y como que nunca Se la daban Y él estuvo En una facción Que a mí me encantó Yo no sé si ustedes Se acuerdan De la facción Que se llamaba El Dangerous Alliance No Era con este ECW Poli Dangerous Era Poli Dangerous ECW No, no, no Era en W En WCW ¿En WCW? Sí, en WCW Era en WCW Que los técnicos Per se Eran Ricky Stimbo Y Dustin 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 Rhodes Dustin Rhodes No, eran Dustin El nene Gold Ah, Gold Ok, ok Ellos eran Los nenes bonitos De la de esos Entonces los malos Como tal Era Ravishing Recruit Ajá Beautiful Bobby Eton ¿Se acuerdan de Bobby Eton? Ah, Bobby Eton El rubio, el rubio Ajá Pero él era De los Midnight Express Sí Entonces estaba Ann Anderson Larry Savisco Madusa Michelli Que era la valet de ellos Y Poli Dangerous Que siempre estaba Con el Con el Con el Teléfono gigante Ah, con el teléfono Esa facción Nunca le dieron Nunca Todavía es la hora Que no le dan Como que La posición que tuvo Y esa facción Estuvo increíble Esa facción La Biciru Liderando La Biciru Fue el campeón mundial Y todos ellos Tenían los campeonatos En aquellos tiempos Para que no le dieron Como que Ese auge O sea que cumplieron La profecía La profecía De que Stonny St. Boston Sale de ahí Estaba Antes de World Class Pero cuando llega Allí a WCW Después sale País y W Y que le dan La oportunidad Porque siempre La oponen Como que Nunca le daban Esa oportunidad El campeonato mundial Siempre era Era Mikar Mikar Se quedaba ahí Se quedaba Pero una mierda Ya te la boca Mi cuarto Mi cuarto Tiene que ser El Undertaker Hermano El Grey El Undertaker Tiene Como que Una eminencia Solamente Solamente Por no mover El pie A otra federación Con ese personaje Ya él tiene Todo lo de ganar Ahí Tiene que estar En Monroe Y fue Y fue el único Hombre que supo Guardar toda la vida El misterio De su personaje El tipo No salía A la calle Ni nada Hasta ahora Exacto Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Contigo que existían Todas las redes Todavía Exactamente Se llega El personaje Estaba brutal Uno lo ve Haciendo entrevistas Hasta Jaro Se ve Hablando Está como el feeling De Bella Kane Vestido de alcalde Yo cambio Yo cambio El canal Papi No puedo ver Un cojón Quiero ver Alvin El machín El extracurro De las bolas De Cheval Claro Pegándole fuego A la gente A Jim Ross Yo lo prefiero De ver El de alcalde Que ver Los de dentista Pero mire Tengo algo De Kane Yo creo que Ismaelito se acuerda Yo no sé Si Val Y Fifi Se acuerdan Pero Kane Empezó a luchar En Puerto Rico Con el personaje De Doomsday Doomsday Se llamaba Doomsday Era el Luchado en Puerto Rico Mi gente Era en Chibi Dos manteles Era el que los manejaba En aquel tiempo Exacto Exacto Loco Loco Es igual que Reysol Ramón Él se hizo aquí famoso Con el vaquero Escojol Loco Escojol Famoso Famoso El vaquero Escojol Ajá El vaquero Escojol Que está allá en Puerto Rico Y después Da el brinco Y lo convierte En Reysol Ramón No, no Pero lo más duro de aquí Que cuando llega Scott Hall A Puerto Rico Está Está Scott Hall Está Eso fue para el 90 Para el 89 90 Entonces TNT Está en este revolú Que se va para los buenos Se va para los malos Está en ese juego Entonces Los main guys Era Carlos Colón Y TNT Contra Scott Hall Y Aki Mulumba No sé si te acuerdas de eso Aki Mulumba Ahí Ya Cabrón Qué bien Esos cabrones 4 ¿Qué pasa? Que TNT se vira TNT se va para los malos Para los malos Entonces Viran a Scott Hall Entonces ponen Aki Mulumba Con TNT Y vira a Scott Hall Con Carlos Colón Y así terminan Como que la geña Que se cambiaron TNT y Scott Hall Cambiaron de De rudo para técnico Hicieron un doble cambio Y fue como De una semana Para otra De momento Wimpang Y odió ¿Qué caro pasó aquí? Mira este Entonces Vamos entonces A los de FIFIX 07 Gaming Tira los tuyos Billy Los míos son Básicamente Los mismos De ustedes La excepción Yo tengo a Hulk Hogan Tengo A Undertaker A Stone Cold Y a The Rock Esos son mis cuadros Esos son mis cuadros Porque Es como Sabes como tú dices Es que Hay que ponerlo también Pero es que Hulk Hogan Que Hulk Hogan Era Hulk Hogan Cabrón Hulk Hogan Es que Cuando tú eras chamaquito Y ves a Hulk Hogan Temblando Cabrón Y que nada Le dolía Cabrón Eso era épico O sea Todo el mundo Es demasiado épico No hay luchador No hay luchador Que tenga eso Esa movida No hay nadie Que loco La energía La energía Que ese tipo Causaba Es que Era un showman Estaba cabrón Mira loco Cuando Mira nosotros Ahorita estábamos Hablando Del que se Mania que Él luchó Contra The Rock Y yo iba Como yo soy Bien fan De The Rock Yo dije No The Rock The Rock Va a ganar Cuando The Rock Le hace el Hulk Al cabrón De Hulk Hogan Y Hulk Hogan Empieza a temblar Papi Yo empecé a gritar Que se me ha Un bicho La coca Que muera Que muera Cabrón Me acuerdo Por ahora Y que Uno Dos Y que Y Yo sé Y cuando Lo coge Y le hace Y Y Cabrón De Fifi Coreando Lo coge Es bien glorioso Ese cabrón De Hulk Hogan Yo te cuento Esta historia Que yo Antes Los videoclubs Antes Te decían Esta película Llega tal día Que para Reser Venía 3 Dijeron Llega tal día Y yo Papi Yo estuve Como esa semana Estuve como dos semanas Iba todas las mañanas A ver si se acabó En una película Había llegado Porque yo quería Ser el primero De ser peña 3 Pues aquel tiempo No había nada Que tú te enteraras No había nada Y aquí en Puerto Rico Casi no había Power Paper View Ni nada Era bien mierda Tenías cable de TV Y te decían Que una que otra Entre noticias Pero tú no lo veías Ni nada Pero ya sabías Que lo mejor Había ganado Andrés Gigante Ya eso se sabía Porque la gente Que lo vio Pues ya te lo decía Bueno papi Yo fui el primero En sacar en el videoclub De los cabogos Yo saqué Reser La tuve una semana La tuve una semana Esa lucha de macho Y Ricky Stimbo Para mí también Eso La persona Que en aquel tiempo Quisiera ser luchador Y viese eso Eso era Esa Era un clásico De la lucha Eso estuvo Cabrón Yo diría Yo diría Que esa lucha No es hasta que John Michael Pelea con Brejal En Iron Man Que tú dices Esta estuvo mejor Que aquella Loco Para mí Para mí Mi opinión personal Cuando tú hablas De alzar de la lona De esa época Porque mano Aquella lucha De Stimbo Contra macho man Fue Un clásico De tenisismo Pero entonces Cuando lucha El primer Iron Man Tú dices Ah no Esto lo supero Tú sabes Ya ahí Ya ese era Como que El tope del tope Porque acuérdate Que ahí Acuérdate Que como estamos hablando Del campeonato Intercontinental Son Mick Carter Y ellos pueden hacer Más cosas Cuando ya les dieron Esa oportunidad A John Michael Y a Brejal Que eran Mick Carter Los ponen allá arriba Pues papi Se juegan el show Porque es que Eso es lo que hicieron Eso es lo que hacían ellos Antes Cuando ellos los hallan arriba Pues papi Se juegan el show Más todavía Ese Iron Man No me acuerdo Ese Iron Man Yo iba a Brejal Yo iba a Brejal Yo no iba a John Michael Yo también Yo también Yo también Pero que nadie Nadie iba a John Michael Perdieron Y perdieron Por trampa Por trampa Por trampa Dijo que había que activar La lucha Fue una huira Fue una huira Fue una huira Fue una huira El árbitro Eso fue como cuando En la cancha Tú no das check Es verdad Es verdad Es verdad Eso El árbitro dijo Continúen Sin decirle a Brejal Aquí no damos check Brejal no era The best there is The best there was The best there ever will be Él tenía que seguir luchando Que se joder Mira Yo te digo más Yo te digo más Tú sabes lo que debe doler A John Michael De verdad Que las victorias Que él tiene Cabrón Son Papi Son facts Son hechos Hechos reales Hechos reales No estoy tirando fango Mira Mira como te duele Porque sabes Por qué línea me voy a ir Mira la única victoria Que tiene John Contra Brejal La de Ironman Fue Sin check Sin check Papi Sigue lo sigue Papi Le ganó Entonces Él sabía Mira Pero escucha Él sabía que no podía ganarle A Brejal otra vez No podía Y se unió a Vicente Marmén Y a toda la corporación Cabrón Papi Para hacerle Una conspiración Cabrón Brejal tapió En tiempo heco El papi Brejal tapió En tiempo heco Cabrón Nunca le dio Mira Nunca le dio El árbitro hizo como que te ginde Y Brejal hizo así Y el árbitro Papi Que te pasa Papi Que te pasa Cabrón Loco Eso Papi Y sabes que es verdad No estoy a No Está dando mierda Corillo Sí, sí, está dando mierda Corillo Así que Corillo está dando mierda Cabrón Como tú pongas Espérate, espérate, espérate Tiempo Como tú pongas A John Michael Ahí en los cuatro tuyos O sea Tirándote esos Facts que te acabo de decir Tú no sabes nada de lucha Si lo pones Tú no sabes nada de lucha Tú no sabes nada de lucha Voy a tirar los míos ahora Voy a tirar los míos ahora Voy a tirar los míos ahora Mi gente Obviamente Hay que ponerle a Hall Hogan Porque Hall Hogan es el papá Además que es el papá Hall Hogan supo Mercadearse Una cosa que Eso fue lo que hizo Es su personaje Que se mercadeó A nivel mundial Y más Por lo menos Más Cuando él hizo el cambio En WCW De técnico a rudo Que eso nadie se lo esperaba Eso elevó más La carrera de Hall Hogan Para mí ese fue El mejor run Que tuvo Hall Hogan Cuando fue malo Y cuando salió en la lancha Cuando fue Hollywood Hall Hogan Ese hombre Hay que ponerlo ahí Ahora que no se llamaba Esa serie ¿Dónde qué? ¿Dónde para? ¿Qué le pasa a este? La veías La veías Y lo salió Y lo salió Bueno Después de Hall Hogan Esto no hay ningún tipo de orden Esto es Los cuatro Tengo que poner a Stone Cold Steve Austin Porque Stone Cold Steve Austin De la nada De la tieja Salió Le dieron En Easy W La oportunidad De hablarle en el micrófono Una promo Que no fue Nadie se la hizo Solamente Habla y Exprésate Y de ahí fue Que cogió el boom En WWF Entró como una mierda No tenía personaje El Dream Master Dream Master No tenía personaje Hasta que Mira mi gente Para los que no saben Porque hay mucha gente Que no sabe El nombre de Stone Cold No se lo dio Vince McMahon El nombre de Stone Cold Él estaba hablando Con su esposa Y su esposa Le sirvió café A Stone Cold Y le dijo Bébetelo Antes que se ponga Stone Cold Y ahí él dijo Oh espérate Stone Cold Steve Austin Él fue el que Viro con la idea De ese papel Junto a su esposa Y cuando él Hizo el mismo gimmick De cambiarse De me ha feito el coco Me dejo el gothic Ahí fue Que empezó A revolucionar Más la oportunidad Del King of the Ring Porque el King of the Ring Del 96 Mi gente Para los que no saben Como este hombre Del otro sitio Que no sabe un carajo Lo iba a ganar Lo iba a ganar Pero hay que tirarle Para que aparezcan Para que no le dé Información Que no sirve a la gente Lo están llevando A la fuente El King of the Ring Del 96 Mi gente Era para ganarlo Triple H A Triple H Y más mal Lo castiga Por lo que hicieron Del Curtain Call En un house show Que fue la última lucha De Scott Hall Y Kevin Nash Que se abrazaron Todas esas cosas Porque eso antes No se podía Estaban dándole Algo a los fanáticos Que se supone Que no hubiesen visto Y castigaron A Triple H Y Stone Cold Bien merecido Y Stone Cold Mira Las cosas Pasan por algo Si no Stone Cold No hubiese Mira Ahora vas a decir Que gracias a Triple H Stone Cold Nació No seas No he dicho Nada de eso Yo no he dicho Nada Corino Yo no he dicho Nada de eso Pero Pues tuviste Así de decirlo Así Con Cold Tiene que hacer De hacer Triple H El otro Undertaker Undertaker Por mucho considerado El mejor luchador De todos los tiempos No hay que hablar Más de él 30 años En una compañía Y es como que Imagínate que Loco Undertaker Undertaker estuvo En el Golden Era En el Attitude Era En el Golden Aggression Era En el P.G. 13 Era Loco En todas las malditas Era Undertaker estuvo En 4 décadas Mi gente La ducha 4 décadas Y mira Y siempre Mira Ahí Undertaker No hay nada más Que decir Undertaker El Undertaker Fue tan grande Que ahora mismo Tú pones El Survivor City Y cuando sale Este El cabrón De Detestivir Así I give you The Undertaker Te maran los pelos Bien cabrón Los nenes cagados Y todos Los nenes cagados Así Undertaker Nada más Imagínate Undertaker Y el último Vénate Vénate